Buenas noches, ¿cómo están? La franquicia de Otomegame tendrá una película próximamente. Tras la emisión del décimo y último episodio de la segunda temporada, la franquicia animada basada en la novela ligera de Otomegame anunció la producción de un largometraje de animación. Pero no señaló una fecha de estreno programada. Finalmente, Catarina dará el gran salto hacia la pantalla grande. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo.